Jeremías Adonai Aguilar Cardoza, de 17 años, fue uno de los jóvenes ganadores de la medalla de oro en la Olimpiada Británica de Biología, una competencia en línea organizada por la Real Sociedad de Biología de Londres y en la que participaron 9,465 estudiantes de 727 escuelas alrededor del mundo. Pero no es la primera vez que Jeremías gana premios de este tipo. El joven talento recordó todos sus logros obtenidos en las diferentes competiciones que ha participado. En el año 2017, a comienzos de años en abril, gané el diploma a la nota más alta de la Olimpiada Nacional de Biología en el área de noveno grado. También participé en el mes de octubre en la primera Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Biología que se celebró en San José, Costa Rica, donde obtuve medalla de bronce. Ya en el 2018 fue donde conocí estas competencias en línea organizadas por la Real Sociedad de Biología de Inglaterra. Participé en la Olimpiada de Biología de Inglaterra, en la cual obtuve medalla de bronce la primera vez. También participé en la Olimpiada Intermedia de Biología organizada por la misma sociedad, donde también obtuve medalla de bronce. Ya en el mes de noviembre participé en la segunda Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Biología y obtuve medalla de oro absoluto. Y ya para finalizar, en este año 2019, en febrero, participé por segunda vez en la Olimpiada Británica de Biología, donde obtuve medalla de oro. El logro de Jeremías representa la medalla número 29 en Olimpiadas Internacionales de Diversas Ciencias para un estudiante del Colegio Español Padre Arrupe, una institución orgullosa de sus alumnos que decidió homenajear a su ganador más reciente. Jeremías es parte del programa Jóvenes Talento que tiene su sede en la Universidad de El Salvador y que cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación. Ganar tantos premios ha sido fruto de un trabajo constante y de mucho tiempo de dedicación. A inicio de años uno tiene que prepararse para la Olimpiada Nacional de Biología, que normalmente se realiza en el mes de febrero. Luego se esperan resultados y hasta abril se empieza la Academia Sabatina del programa Jóvenes Talentos, donde se asiste un total de 30 sábados y en algunas ocasiones acudimos los domingos por la mañana, cuando estamos preparándonos para competiciones internacionales. Además de ir sábados y domingos por la mañana, también hacemos internados tanto en Semana Santa y en Semana de Fiestas Agostinas, alrededor de cuatro o cinco días. Y aparte de eso, a final de año se tiene un proyecto llamado FETC, Futuro Dirigentes Técnicos Científicos, donde estamos internados a lo largo de todo el día, nos hospedamos en la vía olímpica y tenemos clases de una de las ciencias durante la mañana y en la tarde clases de matemática. En algunas ocasiones tenemos aún clases en la noche. Aparte de las medallas ganadas, el joven también ha recibido 15 diplomas de reconocimiento otorgados por varias instituciones. Él asegura que su deseo es seguir llevando el nombre del salvador más alto, pero también que otros puedan hacerlo. Invitar a todos los jóvenes a que participen en estos tipos de programas, como el programa Jóvenes Talento, el cual acepta a jóvenes de cualquier parte del país, en cualquiera de las tres sedes, tanto la de Santa Ana, San Miguel y San Salvador. Para la realización de las pruebas no se realiza ningún posto adicional, más que inscribirse e imprimir el comprobante de inscripción, asistir a la universidad y realizar las pruebas. Este es un informe de la prensagrafica.com